¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Tonor, ¿qué pasó en el partido? ¿Saliste? Sí, no recuerdo mucho de eso, más que las imágenes que pude ver en la tele, lo que vimos todos. Bueno, ¿qué fue? ¿Un golpe con algún jugador de boca? Sí, por lo que pude ver fue un pelotazo de Erbit en un cambio de frente que me pegó en la parte de abajo de la cara y bueno, me hizo perder el conocimiento en el momento. ¿Lo hizo a propósito Erbit y ya pararon aquí el lado? ¿No viste? No, no fue. La vi después varias veces y fue muy casual. Porque dijo, si este juega bien no gana, no, no. Encima le salió mal porque entró Valery. Salió todo lo contrario, la verdad que sí. Bueno, estás bien, estás para el próximo partido si quieres el técnico. Sí, sí, ya entré en la par, así que no fue más de, no pasó más del chiste. Mira, la pregunta, viste, Crespo y Batistuta, ¿pueden jugar juntos? Valery y Pereira, ¿pueden jugar juntos? Ojalá que sí. Yo pienso que sí y lo hablamos muy seguido con Diego. En la pretemporada empezamos jugando juntos y bueno, después no se dio la oportunidad. Pero yo personalmente, obviamente, uno no tiene la última decisión, pero pienso que sí y de hecho me encantaría. Bueno, ¿vos dónde te moverías si juega Valery? En cualquier lado. ¿En cualquier lado o no? Sí, en cualquier lado. ¿Es afano si juegan juntos o no? No sé, habría que ver, habría primero que nada que sea la oportunidad.